El Macho El Macho Ey, que te quiero amar y amar Ey, déjame besar esos hermosos labios Deja por favor secar tu llanto Seguimos, seguimos Estoy cansado de sufrir este engaño Estoy cansado de decir que te amo Cuando no es verdad Ya no te amo más Tú me heriste el corazón Estás pagando tu traición Con el rechazo Que te causó Y yo Te juro que no caigo más En tus brazos En tus labios Y el amor Lo entregué yo El llorar Lo enseñó a su voz Para que voler Y lo cumbieron con las manos Viene arriba Haciendo pala El Macho El Macho La Macho Tu mi amigo Aquel mi viejo quebracho Todo el Fils Estoy cansado de sufrir este engaño Estoy cansado de decir que te amo Cuando no es verdad Ya no te amo más Tú me heriste el corazón Estás pagando tu traición Con el rechazo Que te causó Y yo Seguimos Presentando lo nuevo La Mara Santo Dice Llueve Por la agonía De que no te tengo Y cada voz Te representa un beso Lo que me dabas En esos momentos No tengo ahora Pero de recuerdo Y llueve Tanto por mi gran lamento Me acompañando Las de sufrimiento Aún tu huella Vive en mi cuerpo Y lo llevo dentro Llueve Y ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien Que no te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente Yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos Malos que pasé Quisiera echar el tiempo Atrás podernos resolver Pero sé que es imposible Y no van a volver Yo recuerdo las caricias Los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte Este gran querer Hoy me duele El hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora No me hice Por la agonía De que no te tengo Y cada voz Te representa un beso Lo que me dabas En esos momentos El macho El macho Gracias por ver el video